Muchas veces me ha tocado que me invitan a ver estos procesos productivos y me gusta que eso pase, ¿no? De alguna forma para transparentar cómo realmente la industria produce un alimento, ¿no? Llegar, miro esta colina y digo, bueno, lleno de camellones, camellones casi interminables y entender que debajo de eso estaba la magia. Nuestros productos quieren decir y confirmar que somos cero litro por kilo, por cada kilo de snacks que producimos, cero litro de agua va inducido. ¿Por qué? Porque tenemos una planta de tratamientos que reusa el agua. Entonces yo no saco agua de las comunidades, yo todo lo voy reusando. Generar cero emisiones conecta con la iniciativa de agro, básicamente de que nuestra huella de carbono, cuando sembramos, cosechamos, va al cero, desde el campo hacia la cadena de distribución. Y cuando uno ve este gigante, a uno le dicen, bueno, este gigante que tú estás viendo es un gigante que hay pocos en el mundo y que tenemos la oportunidad de tenerlo aquí en Chile y va a saber cómo, a pesar de que es una máquina que es una suerte de transformers gigante que uno pareciera ser que va a pasar aquí con todo esto, bueno, de alguna forma muy sutil va caminando y va cosechando las papas muy de a poco, con mucho cuidado y también muy cuidada, donde automáticamente se nos va a poner un tractor con un coloso al lado y van a ir cayendo ahí las papas. Una vez que se cargó la tolva, inmediatamente viene esta combi, que es una máquina seleccionadora. Espérate, pero es como que se junta una tolva con la otra de alguna forma, ¿no? Correcto. Es la forma de cómo tú puedes vaciar con mínimo golpe, en el fondo la papa se va desplazando de manera que te asegures que no tenga ningún impacto. Y eso nos va a permitir que se deslice por esta máquina que es una combi, que permite que la gente le pueda ir sacando todo lo que sea cualquier producto no asociado a papa. ¿Y ellos dos están ahí en ese...? Siempre, siempre, siempre. Ellos son personas clave para poder asegurar la calidad y que lo que estamos enviando a la planta sea 100% papa. ¿Qué es lo que están retirando en este minuto? En este minuto podrían retirar piedras, podrían estar terrones, podrían estar retirando champas. Hoy día se cosechó, mañana viaja, pasado mañana papitas fritas, chips. Claro. Así que se... Crocante. Crocante. Y hoy día cuando uno viene y te sientas y puedes ver todo el trabajo que se ha hecho por muchos años con productores chilenos, porque son papas chilenas, ¿no? Hace 40 años, desde La Serena hasta Puerto Vara, en desarrollar cultivos que sean sustentables, desarrollar tecnología, familia, es increíble que realmente es papa natural, 100% natural, aceite y sal. Ella hace una selección final por si eventualmente se les pudiese haber pasado algo a las personas que estaban haciendo la selección en el campo. Ella hace la última selección y posteriormente el producto va en estos equipos que son llenadores de cajones, que es donde se hace la guarda definitiva del producto. ¿En estos de madera, aquí en esto? Este es literalmente el último minuto que estas papas van a ver luz y ahora vamos a los almacenes donde van a estar guardadas por el tiempo que sea necesario. ¿Hasta cuánto tiempo? Técnicamente tú podrías guardar papa hasta 10 meses, si fuera necesario. Ya, perfecto. Con las condiciones adecuadas y las variedades adecuadas. Lo que hemos innovado y hemos hecho un desarrollo que ha sido súper importante hoy día es construir una planta de paneles solares y por lo tanto hoy en día gran parte de la energía para abastecer estos ventiladores se obtienen paneles solares que tenemos en el techo. ¿Podemos subir a visitarlos? Bueno, vamos a visitarlos. Cada vez va a ser más disponible, cada vez los paneles son más eficientes y por lo tanto el costo unitario de la energía va a ir bajando, por lo tanto va a ser más fácil acceder. Por otra parte, cada vez también hay más voluntad de financiarlo. Así que yo creo que es una realidad que en un par de años más va a ser muy común de ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!